En la sede de la Municipalidad Provincial de Huancayo, tenemos la visita de la congresista Isabel Cortés, quien ella ha recogido el pedido de los trabajadores de las empresas que anteriormente tenían la concesión para el servicio de limpieza pública, barrio de calles, y para conocer el detalle, que se está realizando el pronunciamiento en esta rueda de prensa de la congresista y el gerente municipal, doctor Cristian Vélez. ...la especialización de los servicios de limpieza pública. En su disposición complementaria establece que las personas que están realizando servicios de cualquier modalidad contractual tienen prioridad de contratación. Entonces, como lo ha establecido nuestra señora congresista, y el cumplimiento de la norma, tiene que haber un sometimiento a concurso conforme lo establece la primera disposición complementaria que dice que debe haber un concurso de méritos. Entonces, se está cumpliendo la norma. Respecto a ese requisito, la ley está sobre cualquier base, sobre cualquier reglamento. Y como lo ha explicado la señora congresista y también el señor alcalde, ese requisito para aquellos que ya están prestando el servicio de cualquier modalidad contractual en una concesionaria u otro tipo de forma contractual, tienen prioridad sobre el resto. Entonces, no hay ninguna limitación legal. El proceso de selección se está llevando conforme a los estándares y el cumplimiento de la ley. ¿Cuándo sería este proceso de selección gerente? Ya están caminados y es más, el día jueves se presentan y no hay limitación de horarios, horario corrido. Los trabajadores han escuchado, que están presentes, tienen diferentes turnos y por lo tanto se les va a acceder a la recepción de sus documentos. Pero está claro que tienen que presentarse al concurso. ¿Pero esta notatoria para cuántas personas son? 210 personas en total, 211 perdón, y sobrepasa el número que en la actualidad están realizando. ¿Se tenía inicialmente el punto de vista o ver que los trabajadores que están ahorita laborando con diestra puedan postular? Porque muchos de ellos han señalado que ha sido, más que nada, una marginación que ustedes han hecho al no permitir. De ninguna manera. Es una desinformación que ha sido aclarada. Aquí están los trabajadores. Ha sido esclarecido todos sus dudas. ¿Tienen prioridad por mandato legal y la Municipalidad Provincial de Huancayo está respetando la ley y los procesos en favor de los trabajadores de limpieza pública? Sin embargo, su funcionario que hace las contrataciones no dice lo mismo, porque él ha asegurado que no se va a contratar al personal que está trabajando con diestra. Bueno, quien le está hablando es el gerente municipal y hemos tenido una reunión de gozo al alcalde en la presencia de la congresista. La Municipalidad respeta la ley conforme establece los parámetros de prioridad de los trabajadores que están prestando el servicio en la actualidad. Muchas gracias. Totalmente. Primero agradecido la presencia de la señora congresista en las instalaciones de la Municipalidad de Huancayo. Es importante que las autoridades de diferentes niveles se preocupen por los temas laborales de los ciudadanos en general. En este caso es de los trabajadores de limpieza pública que han estado con una concesionaria. En cumplimiento de la ley estamos haciendo el proceso de selección. La congresista lo ha ratificado, su entorno de asesores y los propios representantes de los trabajadores de la empresa concesionaria. En respeto y restrito se hace el procedimiento de méritos y tienen prioridad sobre cualquier otro postulante conforme le establece la ley. Es igual que una persona con discapacidad tiene preferencia en ciertos procesos por mandato de la norma. Si las bases los diga o no, tienen prioridad. Y eso se les ha explicado, entonces se ha desvanecido la falsa información que estaba circulando entre ellos. Ahora, el concurso prosigue, la selección prosigue. Totalmente y ellos han reconocido conforme al mandato legal que deben presentarse al concurso porque así lo establece la norma. Muchas gracias. Muchas gracias.